Sí, ¿cómo le va? A toda la gente de Cerrito, un gran saludo. Sí, nosotros fundamos Patruzú el Frente Patriótico ya hace seis años, con otras finalidades en su momento, que era contar lo que intitulamos 40 años de historia mal contada para que la gente tome conciencia y se posicione por qué estamos como estamos en estas situaciones y en este presente. Después fueron apareciendo estas cosas nuevas, de la pandemia y demás, y el Grupo Corte, que recorre todo el país igual que nosotros, y es muy bueno entrelazar la lucha, haciendo una unión, porque es una lucha muy compleja, lo que se llama Agenda 2030, o el plan de la OMS y de todas esas cosas, muy amplio, muy complejo, y tiene muchas facetas. Entonces, apoyar a alguien que le dedica su tiempo a esta situación, que es por el bienestar de la gente en general en todo el país, porque no hablamos de Hernández, donde estuvimos, sino de todo el país, que es de lo que nos podemos ocupar, es muy importante. También tenemos relación con otros grupos similares de todo el mundo, como tiene él, porque de a poco nos vamos entrelazando por la causa, que sería, para resumirlo, anti-agenda, que tiene muchos bemoles, es como un piano esto, tiene muchas notas el tema de la agenda, que básicamente lo que ataca es a la familia, y el tema de las radiaciones, netamente a la población en general, porque ya está comprobado que el 5G es un arma de guerra, se puede regular de tal manera que lo pueden utilizar como arma de guerra directamente, esto ya está comprobado y ya se usó en la guerra de Pakistán cuando andaban atrás de Bin Laden, Estados Unidos. Entonces, lo que no tiene la gente, es lo que el grupo corte le está dando, que es la información y la manera, la forma de cómo llegar a cuidarnos, a regular, porque lamentablemente, acá en Argentina, como dice él, que recibimos chatarra, recién hablábamos fuera del micrófono, no de Jaime cuando recibió todos los trenes de España, que era obsoleto, nos está pasando eso, pero ¿por qué? Porque tenemos, desgraciadamente, gobiernos sucesivos que se han ocupado de intereses foráneos, porque yo digo siempre, si payos vendidos a intereses foráneos, y no en la población, porque si estuviéramos realmente cubiertos en todo lo que tiene que estar cubierto un buen ciudadano de primera, que todavía no lo somos, no tendríamos que estar haciendo lo que estamos haciendo y cada uno de nosotros estaríamos en nuestras casas. Entonces, como estamos desamparados, tenemos que abrazar ciertas causas y bueno, acá estamos tratando de que la gente tome conciencia y reaccione, porque siempre digo lo mismo, juntos somos más. Bueno, un último mensaje para la comunidad de Cerrito y los que ya vieron esta nota. Lo que estamos haciendo con corte es contactar ciudadanos de distintas partes del país, de tal modo que ya tenemos cinco ciudades que se han declarado libres de 5G. La última de todas ellas, que ha creado un impacto mundial incluso porque es capital de provincia, Ushuaia, se declaró hace un mes más o menos atrás ciudad libre de 5G. Esto no es una prohibición, esto es una moratoria. Lo que estamos diciendo es una medida precautoria, basada en el principio de precaución, donde decimos la tecnología la queremos, pero cuando demuestren que es inocua. Cuando presenten los estudios científicos que demuestran que esa cosa no hace daño, entonces no nos vamos a oponer. Por eso hablamos de principio precautorio y hablamos de moratoria, no de prohibición. Y es muy interesante porque a partir de Ushuaia ha habido como un boom en el país donde muchos ciudadanos, como por ejemplo Graciela, que dice pero si allá pudieron, ¿por qué no puedo en mi pueblo? Yo también lo quiero para mi pueblo. Y así es como Hernandarias dentro de muy poquito tiempo va a estar presentando el proyecto para que Hernandarias sea libre de 5G. Y esto lo estamos haciendo en muchos países, en muchas provincias distintas y localidades. Desde que empezaron a trabajar los consejos del liberante en el mes de marzo, aproximadamente, mediados, según los lugares, distintas fechas, pero desde mediados de marzo hasta esta parte tenemos 53 presentaciones, en 53 consejos del liberante distintos que están debatiendo si se declaran zonas libres de 5G o no. El año pasado logramos 5 y este año ya estamos en 10 veces más. Esto es un trabajo que se sostiene no porque Luis Jiménez y su señora salgan a recorrer el país, sino porque hay vecinos, como Graciela, que se organizan, están preocupados, porque si ellos no lo hacen, por más que reciban la información, no va a ocurrir. Entonces el mensaje es, todo ciudadano que quiera hacerlo, tiene derechos constitucionales para defender sus derechos. Nosotros lo que nos han enseñado es que tenemos que agachar la cabeza ante el poder y como que no tenemos derechos y eso es falta de conocimiento. El conocimiento es poder. El conocimiento de nuestros propios derechos cívicos hace que los ciudadanos tengan el poder de presionar y de lograr que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Ha sido un placer conocerlos. Bueno, ya lo conocía. Y gracias, Graciela. No, no, a disposición. Aparte, yo tengo mucha gente conocida en estas localidades, por eso trato... Por lo que me contactaron, sí. Sí, trato de compartir y pongo a disposición el proyecto que yo voy a presentar para el que quiera hacerlo como ciudadano o como concejal que quiera hacer un proyecto para presentar, pongo a disposición la información y la disposición para colaborar y ayudarlos a que lo hagan porque es importante que cada localidad y más en nuestras localidades cercanas empiecen a trabajar sobre esto y que también sean localidad libre de 5G. Ese es el propósito. Así que estoy a disposición del que quiera. No es prohibición, sino es un paréntesis hasta que esto se... Exactamente. Es decir, no es prohibición, es el principio precautorio, como dijo Luis María. Y decir, hasta tanto demuestren de que no nos hace mal. Hasta ahora se está demostrando de que esto sí nos está haciendo daño. A la vista está. Así que, bueno, y hay que analizar y empezar a hablar el tema y replicar toda esta información que es muy, muy valiosa. Gracias, Ana. Gracias.